Alondra Como en la primavera Sus cantos resonaban Hasta el atardecer Alondra la llamaba La voz del que la hizo Sobre sus manos fuertes Su misa se entregó Y presenté sus reyes Ligeras de su hechizo Para su dulce dueño Canciones en tono Pero sintió cansancio Y abandonó su nido O cuantas primaveras Después han florecido Pero sintió cansancio Y abandonó su nido O cuantas primaveras Después han florecido Sin que sus alas libres Buscaran su calor Yo la llamé Alondra Y Alondra sigue siendo Pero cuando la miro Fugaz el vuelo tiende Para que no la aprese De nuevo su señor Alondra la llamaba Alondra la llamaba La voz del que la quiso Sobre sus manos fuertes Su misa se entregó Y presenté las redes Ligeras de su hechizo Para su dulce dueño Canciones en tono Pero sintió cansancio Y abandonó su nido O cuantas primaveras Después han florecido Pero sintió cansancio Y abandonó su nido O cuantas primaveras Después han florecido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!